Tápame con tu rebaso Llorona, ay que me muero Del frío Tu ya la ves Venir, vendrá Y es por ti No puedes más Subir Se ha llegado tu fin Poco se truche, escuche cuando camine por la calle Lo mira, lo sientes y respiras, ese es el detalle En cada momento y en cada segundo No sabes cuándo llega tu turno Sé lo que digo, no me confundo Bien, se escape, no existe ninguno No puedes correr, lo sé Esconde a ti también Ya se acabó tu ser Va a desaparecer Ni cómo hacerle Llega la hora, es el momento Poco a poco se apaga tu mente Te vas sin poder pedir perdón Ni siquiera ni un adiós Esto ya se terminó No tendrás piedad de ti, cabrón No tendrás piedad de ti, cabrón Tu ya la ves Venir, vendrá Y es por ti No puedes más Subir Se ha llegado tu fin Aunque llores, grites, ladres, como quiera Y este escrito lo repito No es bonito este tema No lo evito Porque así tenía que ser Decirtelo de una vez Pa' que esperar a mañana Si esto yo lo supe ayer Vete haciendo la idea Creas o no lo creas Esto huele a rosas Otro día ya no lo verás Dos minutos tan contados No se ve ni por un lado Aunque le busques ser salvado Serás tú el ejecutado Mira, que no es mentira Tu conciencia te lo dice Sabes que estás en la mira Te gusta, te asusta Tus enemigos lo disfrutan Eres el que sigue Y fue tu culpa Y a la vez Venir, vendrá Y es por ti No puedes más Subir Se ha llegado tu fin Sientes paso Sientes frío Ella ha dicho Eres mío Tu piel se te enchina Esto no es ningún delirio Es tu duda realidad Nadie te la va a quitar Estás tan atorado Como puerca en el corral Tú te lo buscaste Míralo encontraste Tiene una vuelta de hoja Y este cuento lo acabaste Esto no es un sueño Mucho menos pesadilla Ella vendrá por ti Aunque en flores de rodillas Ni como ayudarte en esto Para borrarte de su lista Porque vayas a donde vayas Te caerá esa visita Ahí vienes Y acerca la dama de negro Dile a tu familia Que prepare Y a tu entierro Ya la ves Venir Vendrá Y es por ti No puedes más Subir Se ha llegado tu fin Se ha llegado tu fin Se ha llegado en mi Gracias por ver el video